Un cordial saludo para todos ustedes, mucha atención que la Contraloría General de la República le hizo un llamado a los manifestantes para que desbloqueen todas las vías del país y le permitan el paso a la bienestarina que es entregada a millones de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el territorio nacional. ¡Los campesinos de Alcantar Turma! Son cerca de 1.194.000 beneficiarios, cerca de 432.000 hogares que están esperando la bienestarina y unos recursos comprometidos en el orden de los 6.500 millones de pesos. La Contraloría General de la República hace el llamado para que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país y asimismo para que se garantice la prestación del servicio a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La bienestarina es un complemento nutricional que entrega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde el año 1976 a niños y también a madres gestantes, por supuesto con mayores necesidades socioeconómicas. En Bogotá, les informó Yair Díaz.